Mi nombre es Carlos Salame y les doy la más cordial bienvenida a este evento de danzamiento de Hatchi Babies. ¿Saben lo que es Hatchi Babies? No saben, porque ahorita los vamos a demostrar. Y ustedes van a ser los primeros en saberlo. Es la sorpresa para este año. Entonces nosotros estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros hoy aquí y que hayan podido venir para esta presentación del nuevo Hatchi Babies. Entonces queremos agradecer también mucho a Palacio de Hierro por haber dado las instalaciones y este lugar para poder hacer esta presentación tan especial para nosotros. Y en especial a la señorita Adriana Sosa, quien siempre ha cooperado con nosotros para estos eventos. Entonces, vamos a empezar. No quiero quitarles yo mucho tiempo porque lo que ustedes ya quieren saber es qué es Hatchi Babies. Entonces, voy a pasar la palabra a nuestra gerente senior de Mercadotecnia, Viridiana Martínez, para que ella les pueda dar todos los detalles de este nuevo lanzamiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que se diviertan y que se emocionen como nosotros estamos emocionados de este lanzamiento. ¡Sale! 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 Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos, la verdad, muy, muy emocionados de revelar la noticia que trae Hatchimans este año. Y bueno, esta noticia es Hatchi Babies. Pero bueno, como hay muchos niños aquí, ¿quieren que les cuente un cuento de cómo nacen los Hatchi Babies? ¡Sí! Bueno, los Hatchi Babies vienen obviamente de Hatchtopia, que es la tierra de los Hatchimans. Y en Hatchtopia hay una guardería mágica. Y ahí hay quien cuida a todos los Hatchimans, se llama Parú. Pero pues este Parú cuidaba a los Hatchimans, pero de repente los Hatchimans crecían y se iban a descubrir Hatchtopia. Entonces Parú se ponía muy triste cuando los Hatchimans se iban. Entonces él se fue un día a la cascada de los deseos, donde hay estrellas fugaces atrapadas y puedes pedir muchos deseos. Y pidió muy, muy fuerte. Cerró sus ojitos así y le dijo, por favor, quiero un Hatchimans que sea bebé por siempre. Cuando regresó a la guardería, ¿saben qué encontró? ¡Hatchi Babies! ¡Eh! Un huevo como este, que son los Hatchi Babies. Son unos huevitos más regordentes en donde van a nacer. Y la sorpresa de este año es que no sabemos si va a ser una niña o un niño. Entonces tenemos que descubrirlo, como siempre a nuestros Hatchimans, dándole muchísimo, muchísimo amor para que nazca. Y trae muchas sorpresas que ahorita vamos a descubrir. Entonces, primero vamos a descubrir si es un niño o una niña. Pero también, por primera vez, los Hatchimans traen accesorios, cosa que nunca antes habíamos tenido en un Hatchimans. Entonces, bueno, le agradezco muchísimo su presencia a Inés y a Maya, que son las madrinas de nuestros Hatchi Babies. Y quiero que pasen aquí con nosotros, por favor. ¡Oh, gracias! ¡Ay, Viri! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Listos para ver si es niño o niña? ¡Sí! Déjenme contarles que los Hatchi Babies me tienen sorprendida. Porque desde que me enteré que íbamos a ser madrinas de los Hatchi Babies, Maya y yo estamos muy ansiosas, muy nerviosas, porque queremos ver qué pasa. Maya, cuéntanos, ¿qué tienes que hacer para que empiecen a nacer? Pues le tenemos que dar mucho cariño. ¿Cómo le das cariño? A ver, dale cariño. Sobándolo. ¿Ah, sí? ¿Le das besitos también? ¿Ustedes están listos para darles mucho cariño y mucho amor a sus Hatchi Babies? ¡Sí! Es que, ¿qué creen? Para que nazcan, tienen que sentir que son muy deseados, que los están esperando con todas las ganas del mundo. Y entonces, así, poquito a poquito, ellos van sintiendo que sus papás están listos para conocerlos. ¿Ustedes están listos o no? ¡Sí! Maya, pero a ver, cuéntame, ¿qué más pasa? ¿Estás viendo que aquí algo está brillando? ¿Qué brilla, Maya? ¿Los ojos? ¡Los ojos están brillando! ¡Guau! Y además, bueno, pues nosotros somos muy fans de toda la familia de Hatchimals. ¿Cuántos Hatchimals tienes, Maya? ¡45! ¡45! ¿Has visto nacer a todos? ¡Sí! ¿Sí? Cuéntame, entonces, ¿cuáles son los que más te han gustado? Este, unos cuatro. ¿Unos cuatro diferentes, sí? ¿Qué son qué? ¿El rinoceronte o cuál te gusta? Un pato, un cocodrilo y dos hipopótamos. ¡Ah, qué padre! ¿Ya ven? Y aquí lo mejor de todo es que los Hatchi Babies son completamente diferentes, ¿verdad? Sí, como les habíamos dicho, son totalmente diferentes, el huevo más rechonchito. Estamos dándole muchísimo amor, pero yo creo que está muy penoso y no quiere todavía salir. Pero le estamos dando mucho, mucho amor exacto, muchos aplausos. También otra cosa que tiene nueva es que si lo ponemos en el piso, se mueve. Es la primera vez que se mece porque está bien emocionado de querer salir. Y mira los ojos, ya le están brillando los... Mira, se mueve. Maya, ¿ya viste qué emocionante? ¡Ah, ya está moviendo! Sí, claro que está vivo, está recibiendo el amor de todos. A ver, mándenle un beso a todos, mándenle un beso. Maya, hazme un favor. Vas a acogerlo y vas a pasar con todos para que todos le hagan así, para ver si nace. Porque vas a sentir que todos quieren conocerlo. A ver, vamos a pasarlo con todos. Denles besos, toquenlo, hagan lo que quieran, pero que sientan mucho amor. Porque ustedes, ¿cómo se ponen ustedes cuando sienten que les dan mucho amor? ¿Felices, no? Entonces, vamos a hacer que nuestro Hachi Baby se sienta emocionado, feliz. Más, dile más, más. Dale un besito. Pasa por todos lados. Para que sientan cómo se mueve. Está increíble, ¿verdad? Ay, ya quiero ver si va a ser niño o es niña. Nos dicen cuando empiecen a sentir algo, porque hoy es un día muy especial. A nivel mundial, estamos siendo los primeros en conocer al Hachi Baby. O sea, somos los más suertudos del mundo, porque vamos a ser los primeros en ver cómo nace un Hachi Baby. Que ustedes saben que además, si un bebito nace con mucho amor, va a ser un bebé muy feliz siempre. Y así es como entonces, mira, se está moviendo, ¿verdad? A ver. Sí, se está moviendo. Se está moviendo. Mira, sí, se está moviendo. Se siente y también brilla, ¿verdad? Mira, ya lo viste brillar. A ver, ¿dónde están los ojos? ¿De qué color está ahorita? Rosa. ¿Qué creen que vaya a ser, niño o niña? Niña. Niña. Unos dicen que niña, otros que niño. Y ahora los ojos se cambian a verde y azul. Maya, ¿tú sabes qué significan los ojos cuando se cambian de color? Sí. ¿Qué significan? El morado significa que tiene hambre. El azul que tiene frío. El verde, ¿cómo te sopas? El verde significa que está enfermo. El transparente, o algo así, significa que tiene sueño. ¿Qué tiene sueño? Imagínense todos los estados de ánimos que tiene su Hachi Baby. ¿Ya van a ser? ¿Ya van a ser? ¿O cómo vamos? ¿Cómo vamos? Síganle dando mucho amor. Ustedes ya conocían a los Hachi Mals, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estos Hachi Mals que nos han conquistado y que incluso les platico un poquito. Maya hace, cada vez que se le cae un diente, que la ven bien chimuela. ¿Saben qué hace con el dinero que le trae el ratón Pérez? Se compra Hachi Mals. Siempre es, mamá, ya se me va a caer un diente, me voy a ir a comprar mi Hachi Mals. ¿Verdad, Maya? Y mira, enséñale qué chimuela estás. Por eso tiene tantos Hachi Mals. Exactamente. ¿Cómo ven? Estamos sorprendidos, ¿no? Nunca habíamos visto algo y que se moviera. Se siente la vida que tiene este Hachi Mals. Y mientras más cariño, más caricias, apapachos, más lo cargues, más felices y más pronto van a ser. Y además, si ustedes ven, ¿ustedes han partido un huevo alguna vez? ¿Cómo es la textura del huevo, del cascarón? Es duro, pero también se rompe de repente. ¿Y cómo se rompe? Se cuartea. ¿Creen que pase aquí lo mismo? ¿Seremos capaces de hacer que eso ocurra? ¿Sí? Yo también creo que sí. A ver, ponlo aquí en el piso. Quiero ver cómo se mueve. ¿Ya vieron cómo se mueve? De un lado a otro. ¿Quién se acerca aquí y nos ayuda aquí? A ver, vamos a hacerle aquí todos. Se trata de que todos formemos parte de este nacimiento padrísimo. Exacto. ¡Wow! Ve nada más. ¿Y cómo van por aquí? ¿Cómo van? Bien, bien, ¿verdad? Yo sentí un tronido. ¿Ya empezó a crujir? ¿En serio? ¿Tú también? Sí. ¡Ay! No puedo más de la emoción. A ver qué pasa. Estoy sintiendo muy bueno. Estoy sintiendo muy bueno. ¿Qué crees que sea? ¿Niña o niño? Niña. Niña. ¿Cómo lo ves? Bonito, ¿verdad? ¡Qué nervios! Ya vamos a conocer a nuestros bebés, a nuestros Hachi Babies. Mira, este está a punto. Ve los ojos cómo le brillan. Es que ve nada más la cantidad de amor que le están dando. Está increíble. No, yo quiero ya saber. ¡Biri! ¡Qué emocionante! La primera vez que ven los niños nacer un Hachi Baby. Sí, la verdad es que la interacción que pueden tener con este juguete los niños es increíble. Aquí estamos viendo y la verdad es que esto es increíble. Está padrísimo. Y además, cómo se atrapan, cómo les encanta. ¿Te puedes quitar el suéter? Claro, ya también a ti te dio calor de dar tanto amor, ¿verdad, muñeca? Ahí está. ¿Cómo va, cómo va, cómo va este muñequito? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo lo ven? No, bueno, ya casi. ¿Ya sientes que se cuartea o todavía no? A ver, ¿se mueve cómo se mueve? Vamos a ver cómo se mueve. ¿Ahora es tan azulito? Sí. Está feliz, se mueve solito, déjelo solito. ¡Guau! Los ojos verdes, rosas. Bueno, papás, ¿ya se dieron cuenta lo que es el Hachi Baby? La ilusión que representa el ver nacer. Pero además, una cosa, porque ustedes saben que cuando nace un bebé, los papás son muy responsables con ese bebé. ¿A poco no? Lo cuidan, le dan su mamila, lo apapachan, que no tenga frío. ¿Ustedes van a hacer lo mismo con su Hachi Baby? ¿Sí? ¡Ay, gracias! ¡Qué rica monedita de chocolate! ¿Te la abro o me la como? ¿Te la abro? Te la abro. Espero que tanto chocolate nos caiga bien. La verdad, yo soy fan del chocolate. Así mira, para que no te ensucies. ¡Perfecto! De nada hermosa, de nada guapa. ¡Hola, campeón! Maya, ¿ya pensaste en un hombre? ¿Cómo le vas a poner si es niña? Ayúdenla, ¿cómo le pones, si es niña? ¡Se está rompiendo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Guau! A ver, vénganse para acá al centro, vénganse al centro. Quédate aquí, Mayita, quédate aquí. Y sigues dando mucho amor, mucho amor. ¡Eso, eso! ¡Guau! ¡Qué emocionante, Maya! De los dos lados. Van a nacer unos... Serán cuates, Maya. ¡Tenemos que sean cuatitos! ¡Tenemos que sean cuatitos! ¡Tenemos que sean cuatitos! ¡Woo! ¡Qué emocionante! Y por acá también va a empezar... ¡Ole! ¡Guau! Van a ser cuates, Maya. Ya cambió naranja. Ya cambió naranja. No, yo estoy emocionadísima. ¿Qué va a hacer? A ver, papás, ayuda el niño o niña. Niña, dice por acá, por allá. ¿Qué dice? ¿Niño o niña? ¡Ay, qué emoción! ¡Ya se abrió, Maya! Ya me ando callando. Ven, Maya, ven. ¿Qué es esto? Cuéntame. Ven nada más. ¿Qué es, Maya? ¡Niña! ¡Guau! ¡Guau! A ver, vamos a sentarnos todos para que todos lo puedan ver. Los invito a que se sienten. ¡Está increíble! ¡Mira! ¡Y está feliz! Los invito a que se sienten. ¿Nos sentamos, mi amor? ¡Órale, gracias! Vamos a sentarnos porque vamos a ver qué tanto trae adentro. A ver, Mayita, ven. Ponte aquí. Y vamos a sacarlo porque además trae algo bien especial. A ver. ¡Guau! ¡Mira, Maya! ¡Qué hermoso! ¡Párate, párate! ¡Párate tú! Mira, voltea para las cámaras. Enséñales al Hachi Baby nuevo. Pablito, ¿te sientas tantito, mi amor? ¿Sí? Gracias, corazón. ¡Vaya! Y a ver los asexorios. Viri, cuéntame qué accesorios tienen. Pues como les comentaba, es la primera vez que el Hachi Man trae accesorios interactivos. Entonces, como vemos, aquí adentro del huevo tiene esta sillita que también funciona de sorpresa para los accesorios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacarlo. Y vamos a encontrar primero... ¿Qué es esto? ¡Mira, Maya! ¿Qué es esto? ¡Un liberón! ¡Dale, de comer! ¡Tiene hambre! ¡Qué hambre, chiquito! ¡De ahí, de la caja! ¿Qué tiene? ¡Un cepillo! ¡Gárralo, Mayita! ¡Agárralo! Agarra el cepillo y agarra su patito para cuando lo juegue con su juguete. Y aquí lo peinan. ¡Sí! ¡Qué increíble! Maya, ¿ya tienes un nombre para él? ¿Para ella? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo le quieres poner? ¿Qué? 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 Valentina, Jimena. ¿Cómo le quieres poner? Sara. Sara. ¿Qué opciones de nombre le damos? Jimena. ¿Jimena te gustó? ¡Ya tiene nombre nuestro Hatchi Baby! ¡Se llama Jimena! ¡Bravo! ¡Guau! Oigan, ¿qué tal que los invito a que se sienten? Porque vamos a hacer una foto. Todo lo que acaba de pasar en este momento. Y este chiquito seguramente no tarda en nacer también. ¿Será niño o será niña? No vamos a ver poco a poco. ¡Majita, enséñale! ¡Eseñale a la cámara! ¡Bien nada más! ¡Está padrísimo! Oigan, un fuerte aplauso porque acaba de nacer el primer Hatchi Baby en este momento. Y bueno, pues qué emoción. Viri, lo que despiertan los niños, esa curiosidad y las ganas de saber que ahora es su responsabilidad. Sí, eso. Lo vimos aquí, de verdad que estas cosas obviamente no se pueden planear. La reacción de los niños es así de genuina. Les encanta. La verdad es que es una experiencia increíble. Y no es nada más que nazca, sino todo lo que viene después. Ahora es esta nueva versión de Hatchi Baby para que los niños puedan que jueguen con sus accesorios interactivos y muchas otras cosas. ¿Dónde estás? Mira, ahí te habla tu mami, Pablito. Ahorita te va a comprar uno tu mamá para que tengas un Hatchi Baby, ¿sí? ¡Ay, me encanta! ¡Qué padre! Pues es que es la emoción. Ya se lo lleva, mira. Está muy bien. Oye, y platícanos. Esta evolución de los Hatchi Babies es maravillosa porque si de por sí ya los niños se sentían súper identificados, ahora es realmente como si fuera algo que forma parte de ellos. Así es, va a ser su bebé, van a poder jugar con él, desarrollarlo, enseñarle cosas, tiene distintos juegos. Entonces, bueno, va a ser una experiencia increíble para los niños. ¡Ay, está hermoso! Tomaya, ¿qué tiene ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué tiene los ojos azules? No, este lo tiene transparente. ¿Transparente? Ay, ¿qué es? Tiene sueño. Ay, a ver, agarra. Ay, porque además viene una hojita en donde les explica en los ojos, que son muchísimos, cada color de los ojos, ¿qué significa? Ya se puso enfermo. Ay, abrázalo entonces. Pobrecito. Vuelta para allá para que lo vean. Así. Oigan, vamos a regalarle un fuerte aplauso a este Hatchi Baby. ¿Y qué tal? ¿Hacemos una porra para Jimena, la nueva miembra de los Hatchi Babies? Una, dos, tres. ¡Sí, Quintibuna, la bimbo, pa! ¡Sí, Quintibuna, la bimbo, pa! ¡A la río, alabado, a la bimbo, pa! Jimena, Jimena, ¡bra, bra, bra, bra! ¡Bravo! Ay, Viri, estamos muy emocionados. De veras, a todos estos chiquitines, gracias por formar parte de esta experiencia maravillosa y los invitamos a los papás y a ustedes a que se den la oportunidad de tener a su Hatchi Baby, que le platiquen a sus amigos de qué se trata. También, obviamente, puede ser un gran regalo de santa, ¿no? Lo pueden estar esperando con mucha ilusión. Y bueno, pues ya lo saben, cuéntenles a sus amigos porque ustedes son los primeros que vieron cómo nace este Hatchi Baby y todas las sorpresas que tienen. Así es, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, los invitamos a que sigamos en la fiesta. Tenemos aquí una actividad de realidad aumentada para los niños, la mesa de dulces, fotos. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, ¿quién se va a quedar conmigo a descubrir más Hatchi Babies? ¿Sí? Oigan, ¿me esperaban que fuera niña o niño? Niña. Niña. ¿Quién le puso Jimena? ¿Vaya a voltear? ¿Tú? ¿Y si es niño, cómo le pondremos? ¿Rogelia? ¡Órale! Es un nombre más elegante para un Hatchi Baby, Rogelia. Una más, ¿ahí? ¿Yo le pondría a Maya? Sí, Hatchi Baby. ¿Está bien, Hatchi? Puso los ojos rojos. ¿Es que trae? ¿Está enojado? Sí, creo que trae un manual para decirnos de qué coro, o sea, dependiendo qué tiene el Hatchi Baby, es el color de sus ojos. Ahorita nosotros vamos a acariciar y alimentar a uno para que le cambie el color de los ojos y esté feliz. Amarillo. 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 ¡Aquí está! ¡Hola! ¿Quién tiene Hachibengis? Bueno, o Hachianimans. ¿Todos tienen Hachianimans? ¿Cuántos tienen?